Hola internautas, ¿Cómo les parece que María Elvira Salazar, una congresista de los Estados Unidos y fiel seguidora de Álvaro Uribe Vélez, arremetió contra el precandidato presidencial Gustavo Petro, haciendo unas duras declaraciones y acusaciones ayer durante una audiencia en el legislativo del país norteamericano? La congresista republicana declaró que Petro es un ladrón socialista, marxista e hizo otras graves declaraciones. Ante lo que dijo la congresista norteamericana, el senador Gustavo Petro respondió y dijo lo siguiente en la Comisión Primera del Senado colombiano, bienvenidos a lo más trinado. Pero este tema tiene que ver con un origen y es el extremismo político que hay desde el gobierno y desde el partido de gobierno. Y me perdona el señor Valencia que se lo diga, pero yo acabo de ver en redes un ataque que se me hizo en el día de ayer personal contra mí, en donde una parlamentaria republicana de apellido Salazar, elegida creo en el estado de la Florida y con ayuda del partido de gobierno, que no tenía que interferir en las elecciones de Estados Unidos. Eso está prohibida, pero lo hizo. La hizo elegir, la ayudó a elegir, más bien, y desde allí, ayer, en una comisión del Congreso de los Estados Unidos, interpeló al gobierno de los Estados Unidos diciendo que yo, con nombre propio, este senador de la República era un ladrón, un terrorista, un socialista, no sé qué tiene que ver el socialismo con lo del ladrón, y un marxista. Las dos afirmaciones posteriores son ideológicas, las dos primeras son una postura en que me acusa de ser un delincuente. Y yo soy senador de la República de Colombia, miembro de este Congreso de la República, y hasta ahora no hago nada más que ejercer mi función pública como senador de la República. El gobierno de los Estados Unidos la recriminó, dijo que no se metía en las elecciones de Colombia. Pero entonces yo me pregunto lo siguiente, ¿ese tipo de afirmación que llega a la opinión pública colombiana no está preparando mi asesinato? Si lo que se dice de mí, simplemente porque soy un contradictor político y tengo unas ideas políticas que he defendido a lo largo y ancho de Colombia, es que soy un ladrón y un terrorista, cuando lo que soy es un senador de la República, no está incentivando un asesinato sistemático en Colombia, incluido el mío. El partido de gobierno debería responderme porque esa señora Salazar afirma que yo soy un terrorista. No está hablando que lo fui, que nunca lo fui, sino que lo soy. Y yo le digo a usted, presidenta de la comisión, cuál es la posición del Congreso de la República de Colombia ante un tratamiento de un congresista extranjero a uno de sus miembros en una magnitud tal que en las leyes de Colombia constituiría un delito bajo nuestro código penal. ¿Cuál es la posición oficial? Que porque yo no soy del gobierno, entonces no soy defendible por la institución a la que pertenezco. El Congreso de la República de Colombia se silencia ante un ultraje de uno de sus miembros por un extranjero parlamentario en los Estados Unidos. Yo le pido a usted, señora Presidente, que con el presidente real de la comisión, se pronuncie la comisión primera, rechazando las afirmaciones de esta congresista de los Estados Unidos, a menos que la mayoría de la comisión primera diga que yo soy un terrorista. Pero si la comisión primera, que me ha conocido aquí durante años en el Congreso de la República, tiene la convicción de que el miembro al cual pertenece... El senador Petro. Señor senador Petro, muchas gracias. Le dimos la palabra por cuatro minutos. Oiga, señora, pero le estoy haciendo una propuesta a usted, a usted personalmente. ¿Cómo es que la censura? Es a usted, señora Presidenta, la que le estoy diciendo... Senador, usted está diciendo que tenemos que coordinar con el presidente de la comisión. Discúlpeme, tiene... Bueno, usted más grosera que la representante Salazar del Congreso. Senador Alexander López, por cuatro minutos, por favor. Presidenta, gracias. No, presidenta, yo creo que usted debe de trámite, con todo respeto, a la denuncia que está haciendo mi compañero Gustavo Petro. Yo creo que este no es un tema menor. Creo que es una solicitud muy clara y muy directa a una comisión constitucional. Y, pues, obviamente la postura de esta congresista, pues, debe ser naturalmente respondida y aclarada, no solamente por este Congreso, sino también, pues, por los partidos que estamos en oposición. Esto, en tiempos de elecciones, inclusive presidenciales, y a un candidato que hoy justamente gana en las encuestas hacia la presidencia de la República, pues, obviamente, esto tiene una connotación muy complicada. Esto puede significar, concretamente, una evidente intromisión en asuntos políticos y en la democracia interna de nuestro país. Y este no es un tema menor, presidenta. Yo no podría utilizar la palabra a sabiendas de que a mi compañero Gustavo Petro, hoy candidato presidencial, se le esté violentando sus derechos. Él está solicitando que se le dé un trámite, como lo puede solicitar cualquier otro senador o representante a la Cámara de nuestro país, entendiendo, pues, que hay otra, una parlamentaria de otro Congreso de otro país que está haciendo unos señalamientos absolutamente inapropiados, unos señalamientos que faltan a la verdad. Y en ese sentido, pues, presidenta, yo sí le solicito que se le dé trámite a la solicitud que está haciendo Gustavo Petro, entendiendo, pues, que aquí hay una violación a su derecho fundamental, no solamente al buen nombre, sino que también esto podría constituirse en una evidente injerencia en la democracia de Colombia, y eso, pues, no se le puede permitir a ningún Estado, a ningún país, tampoco a ningún Congreso, ni tampoco a un ciudadano por fuera de Colombia que genere este tipo de calificativos hacia un congresista, si no tiene, pues, las pruebas y, naturalmente, las razones para hacerlo. Así que, presidenta, yo también le solicito, le dé trámite a la solicitud del senador Gustavo Petro, entendiendo, pues, que es una solución, una solicitud concreta de que efectivamente haya un pronunciamiento de la Comisión Primera en relación, pues, a los señalamientos que se le hacen. Así que aspiro, pues, que se le dé trámite inmediato a esto, presidente. Señor senador Velasco, tiene la palabra, y le respondo al senador Alexander López, que vamos a darle trámite precisamente en la intervención del senador Petro. Nos pide que lo coordinemos con el senador Germán Barón, presidente de esta comisión, que en el momento no está aquí presente en la comisión. Tiene la palabra senador Velasco. Presidenta, en el año 2000, déjame ver que mi memoria no me falle, 2003, 2004, tal vez ya estaba yo en el Senado, Fabio, no sé si usted recuerda, y quien fungía como presidente de Venezuela, tuvo unas palabras supremamente fuertes contra quien en ese momento era el presidente de Colombia, el señor expresidente y el senador Álvaro Uribe. Mi partido, el Partido Liberal, estaba en la oposición, Juan Carlos, doctora Esperanza. Ustedes eran partido de gobierno, y nosotros llevamos a la plenaria esas afirmaciones y por unanimidad rechazamos no sólo el lenguaje, sino que se metan en la política interna de nuestro país. Lo que hizo la representante del estado de la Florida, creo que de apellido Salazar, es inaceptable. ¿Y por qué es inaceptable? Primero por las acusaciones que le está haciendo a quien está aquí, en el Senado de la República, por una decisión constitucional y una decisión popular. La decisión popular fue haberlo respaldado con más de 8 millones de votos, y la decisión constitucional es que quien se enfrenta en la segunda vuelta al candidato presidencial que gana, puede optar por estar en el Senado de la República, y él está aquí por eso. Yo sí rechazo y creo que quien tiene que hacer la solicitud no es el senador Petro, sino nosotros, porque él está haciendo una observación que tuvo que ver en algo con lo que hablé, pero que hoy lo quiero hacer más concretamente. Yo sí creo que esta comisión, como comisión, debería rechazar esas afirmaciones, esos calificativos, esa actuación de una congresista, de un congreso distinto. Miren, no son los cubanos que viven en Miami quienes nos van a decir a los colombianos por quién votar y por quién no votar. No aceptamos ese tipo de injerencia, como también rechazamos en su momento que dirigentes políticos colombianos se fueran a la Florida a decirle a los norteamericanos por quién votar. Ni una ni otra cosa está. Esas afirmaciones calumniosas, en el fondo lo que buscan es buscar un efecto político en Colombia. O sea, hay una injerencia, una indebida injerencia, una grosera injerencia de una dirigente política del partido republicano. Y por ahí también hablaban algo de un comentario de un senador republicano para tratar de devolver favores que algunos dirigentes políticos colombianos hicieron en la pasada campaña electoral, tanto de presidencia como de congreso. A mí sí me parece que nosotros deberíamos rechazar esa actuación. No permitamos que eso ocurra. Y no lo rechazamos porque sea Gustavo Petro, no. Porque si lo hacen contra cualquiera de nuestros dirigentes y tratan de meterse en la política interna, todos debemos rechazarlo, sea quien sea. Yo termino diciendo que no acepto las acusaciones que esa congresista hace contra un dirigente de la oposición, que me parecen infames, me parecen fuera de lo que es la realidad de lo que está pasando y que sí creo que esta comisión debería votar una moción de rechazo a esa afirmación y a ese intento de interferir en la política interna de nuestro país. Claro, habrán personas... Termine, señor senador. Habrá miembros de la comisión que a lo mejor coincidan, yo no coincido con lo que dice por la calumniosa de las afirmaciones y me parece que no son los instrumentos y que no está bien que políticos colombianos pasemos de agache frente a este tipo de acusaciones calumniosas y frente al intento de políticos extranjeros de meterse en la política interna colombiana. Anuncié... En sus redes sociales el senador Gustavo Petro también le respondió lo siguiente a María Elvira Salazar. Uribe intervino ilegalmente en Estados Unidos para elegir esta congresista y ahora ella interviene en la decisión libre de la ciudadanía colombiana. Soy un senador de la República de Colombia, gracias al voto de 8 millones de ciudadanos y ciudadanas. ¡Respete! Esta fue la respuesta del senador Gustavo Petro. Esto es lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Suscríbete. Lo seguiremos informando.